Bienvenidos amigos a un nuevo video de Gustavito Videojuegos Miren amigos les quiero mostrar un trailer pero que tiene una cerveza adentro Aún vamos a ver la sorpresa pequeña Miren Tengo trailer por el sol este y este y este de nuevo Adiós amigos no olviden suscribirse y tocar la campanita para no perderte ningún de nuestros videos Y también comenten en los comentarios si les gustó esta sorpresa Adiós